ok aquí estamos de nuevo esto es un acayote la mayoría de los acayotes vienen con diferentes venidas este es mecánico vienen otros que son automáticos y vienen otros que traen un cloche aquí que son diferentes pero todos en el mismo sistema vamos a poner un cubo 716 a la amanecilla del reloj cuando usted pone su llave utilidad con la amanecilla del reloj hacia donde aprieta se ve ahí es para soltar ahí es para apretar no oiga cómo suena ahí está apretando cuando ya llega al final cuando llega al final usted lo lleva este es la hora de reloj aquí son las 12 aquí son las seis aquí son las seis entonces que te hace que lo lleva a la dosis cuando hace ese sonido es porque está bueno la cayote entonces te lo lleva a la amanecilla y hay ese freno está ajustando el primer el freno este el freno siempre hay que asegurarse de que esta parte está en buena porque aquí es donde se engrasa para que el sistema se mantenga en buenas condiciones vamos al de la izquierda el izquierdo es lo mismo apretarlo siempre para la izquierda veo está apretado la 12 la 6 de la 6 lleva la manecilla para llevar a la izquierda y lo lleva a la extinción a la extinción ya ese freno está ajustado ya ese freno está ajustado o sea que ahí va muy bien no 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 ¡Suscríbete!